Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, una niña a la que todos llamaban Caperucita Roja. Le decían así porque siempre que salía de casa se ponía una capita de color rojo que le había regalado su abuela. Un día su madre le dijo, toma Caperucita Roja, coge esta cesta con un bizcocho y una jarrita de miel y llévasela a la abuela que está en cama. Pero la madre le recomendó, no te entretengas por el camino, hay que cruzar el bosque y es muy peligroso. Caperucita con su cesta al brazo se puso en camino. Para ir a casa de la abuela tenía que atravesar el bosque, pero no le daba miedo porque siempre encontraba amigos, los pájaros, algún conejo, una ardilla y recogía flores para hacer un ramo. De repente vio delante suyo al lobo, enorme, que le preguntó con voz ronca. ¿A dónde vas Caperucita Roja? Voy a casa de mi abuelita, le llevo un bizcocho y miel. Puedes tomar este camino y yo tomaré el otro, a ver quién llega antes. Caperucita caminaba tranquila y se entretuvo cogiendo flores. La abuelita se pondrá muy contenta con este ramo de flores tan precioso. Mientras, el lobo que había tomado un atajo para atravesar el bosque, llegó a la casa de la abuela, mucho antes que Caperucita, y llamó a la puerta. Cuando la viejecita fue a abrir y vio que era el lobo que quería comérsela, huyó corriendo en busca de algún escondete. En fin, consiguió meterse en un armario donde sabía que al lobo no se le ocurriría ir a buscarla. Cansado de buscar, el lobo se puso un gorro de dormir, se metió en la cama de la abuela y procuró taparse bien con la ropa. Al cabo de poco rato llegó Caperucita, muy contenta. Se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. Abuelita, qué ojos más grandes tienes. Son para mirarte mejor. Abuelita, qué orejas tan grandes tienes. Son para oírte mejor. Abuelita, qué dientes tan grandes tienes. Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se lanzó sobre Caperucita, que escapó como pudo, pidiendo auxilio medio muerta de miedo. ¿Todo había terminado? No. Mientras, un leñador había visto cómo el lobo entraba en casa de la abuela y, desconfiado, quiso ver si pasaba algo. Cuando vio al fiero animal persiguiendo a Caperucita, lo amenazó con su hacha hasta que huyó, con el rabo entre las piernas. La abuela y Caperucita bailaron felices y contentas porque se habían librado del lobo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Un saludo. Gracias.